Puede que no tengas tanta aptitud como Masachika, pero ya sabes que un grandón conlleva una gran responsabilidad. ¿Señorita? Por favor, déjame darte un abrazo. No hay como restregarse en un par de foobies. ¿Quién anda ahí? ¡No te pases! ¡Esto también parece de una escena de comedia romántica! ¿Por qué demonios me pasa esto a mí? Es que se me cayó algo y me estaba ayudando a buscarlo aquí abajo. Sí, cómo no. ¡Qué asco, gente normal! ¿De verdad debo acercarme? Creo que nunca he salido con alguien que de verdad me guste. Eso que acabas de decir es algo muy grave. Creo que deberías intentar no infravalorarte tanto. ¡Sayachi me dijo lo mismo! La diferencia es que ella me dio una bofetada. Te recuerdo que esa chica es nuestra enemiga. Por eso decidimos escondernos detrás de la mesa para escuchar. ¿Qué obsesión tienen con las mesas? ¡Que se diviertan! ¡Alia! Dijo, esta mañana le hice el almuerzo a Kuse para agradecerle a los del debate, pero ¿en dónde podrá estar? ¡Tanto anime ya te afectó el cerebro! No tienes que explicar nada si te juntas con tus amiguitas. A veces sí te pasas de cruel. ¿Creen que podríamos sentarnos y estudiar con ustedes? ¡Namifayom harashu! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Deja de ser tan encantadora! ¿Qué dices? ¿Me hipnotizas tú, Kuse? ¿Eh? ¿Y yo por qué? ¡Ven! ¿Qué? ¿Estás bien o qué? ¡Ajá! ¿Te crees muy graciosa, no? No, pues qué fácil. Mira nada más, barra libre de tetas para amenacear. ¡No vas a empezar con tus cosas! Se los grilletes del sentido común desnudarán cuerpo y mente. Yuki, ¿sabes por qué Masha no dejaré acariciarme la cabeza? El plan era que empezara el haren de Masachika, pero no sé por qué sucedió lo opuesto y empezó el de Masha. ¡Es la mejor estudiante de día, pero por la noche es una pervertida! ¡Cállate tú! Mierda, tienes razón, no funciona. ¡Uy, en serio, no me digas! A ver, déjenme intentarlo. ¡Oye, qué onda contigo!